A partir del 2 de enero de este año hasta aproximadamente el viernes pasado, hemos tenido 1.031 casos por dengue. Dentro de esos 1.031 casos, tenemos casos de extensión, extensión de reposo, que fueron en total 255 casos, haciendo un monto total de 350 millones aproximadamente. Dependiendo del caso, el reposo puede ir de 3 a 5 días y el plazo para cobrar el subsidio en el Banco Nacional de Fomento es este. Generalmente el proceso del pago tarda alrededor de 30 a 40 días. El asegurado puede hacer los trámites en gestión de reposos ubicado al lado del Hospital Central, también en clínicas periféricas y el interior del país. Si consultó en un centro privado, debe seguir este proceso. En el caso de que haya sido en un consultorio privado, el primer procedimiento que tiene que realizar es visar su reposo en el Ministerio de Salud, que está sobre Brasil, y a continuación de ello tiene que subir unas cuadras más arriba a Pai Pérez y Petirosi, que es nuestra oficina de reposo también. Si tiene alguna duda al respecto, puede comunicarse con la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios al 021-219-7600 en horario de oficina.